Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Tiempos Violentos. ¿Consideran a Chile un país transparente? Somos un país en el que ministros de Estado se reúnen fuera del radar de la ley de lobby con los empresarios, en la casa de un lobbyista, y para muchos el hecho no es ilegal. Pero luego todos, desde republicanos al PC pasando por el presidente Sebastián Piñera, critican el hecho. Según el Consejo para la Transparencia, un órgano autónomo, los índices de transparencia bajaron 7 puntos tras una fiscalización a las subsecretarías. El mismo organismo ya ha levantado la voz de cara al trámite de la ley de transparencia 2.0 que está en el Congreso. Argumentan que las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo a fines del año pasado son un retroceso y que debilitan el control sobre las autoridades y que esperan que finalmente se designe a los dos consejeros faltantes para que el Consejo pueda volver a sesionar. De esto y otros menesteres hablamos a esta hora de la noche aquí en VIAX. De hecho, tenemos que pensar también cómo fortalecemos la democracia en un contexto de tremendos cambios en donde a veces pareciera que el pesimismo y el miedo parecieran instalarse. Lo conversábamos recién con Guido, en donde el miedo es adictivo. Cómo los medios de comunicación, cómo las redes sociales pueden comunicar no solamente noticias con vinculación con el miedo, que por cierto, no se trata de negar la realidad, sino también de instalar otras agendas positivas que cambien nuestro sentido de la conversación y nuestra disposición. No se trata de negar la realidad, dice el Presidente de la República, en nuevamente una crítica al enfoque de los medios de comunicación. Todo esto lo hace en el contexto de la inauguración del Congreso futuro. ¿Qué piensan nuestros invitados? De las declaraciones del Presidente esta mañana saludamos con muchísimo cariño a Camilo Morán, exdiputado de Renovación Nacional. Buenas noches, Camilo. Sus 10 segundos iniciales desde ahora ya. Oye, muchas gracias por la invitación. A veces vale la pena leer un poco más allá las encuestas y a los políticos que les cuesta más salir a la calle. Las encuestas también demuestran que la gente sí compara lo que está ocurriendo en Ecuador con lo que podría ocurrir en Chile. Perfecto, ahí está la opinión de Camilo Morán. También nos acompaña esta noche Luis Pardo, exdiputado de Renovación Nacional. Y actual director ejecutivo del Instituto de Libertad. Luis, buenas noches. 10 segundos, espérate. Adelante. Bueno, yo creo que el Presidente está desconectado de la realidad, porque lo que nos dicen las cifras y lo que nos dice la gente desde su precaria situación de inseguridad y de sus angustias es que nada de lo que se está ofreciendo está funcionando. El Presidente le echa la culpa a los medios. Luis, perfecto. Nos acompaña también esta noche la consejera regional de Valparaíso, Nathalie Campuzano de Convergencia Social. Nathalie, buenas noches. Adelante con sus 10 segundos. Buenas noches. Siempre un gusto estar acá. Y yo creo que efectivamente hoy día el llamado que yo puedo interpretar del Presidente es que los distintos actores políticos puedan ponerse de acuerdo, focalizar efectivamente las grandes necesidades del pueblo de Chile y ser responsable con cada una de sus palabras. Perfecto, Nathalie. Y para cerrar el panel de hoy nos acompaña Don Rodrigo Rettig, abogado militante del Partido Liberal. Rodrigo, buenas noches. 10 segundos desde ahora, ya. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en la casa acá al panel. Me parece que el Presidente de la República tiene un punto, el Consejo Nacional de Televisión, que un organismo autónomo le presta ropa, en buen chileno, entre comillas, a lo que está diciendo el Presidente Gabriel Boric. Por lo tanto, es importante meterse en ese tema que estoy diciendo ahora respecto al CNTB. Tiempo. ¿Es posible abordar la agenda mediática como la quiere plantear el Presidente? Enfocándonos también en cosas positivas. ¿Cuándo? Desde diciembre a la fecha han asesinado a 6 menores de edad. La última de ellas este fin de semana en la comuna de Maipud. Una niña de tan solo 10 años perdió la vida a manos del delito. ¿Se puede o no se puede? Instalamos el debate. A la vuelta de la pausa lo desarrollamos aquí en VIAX. No se vayan, ya volvemos. Estamos de regreso a estos tiempos violentos en las pantallas de VIAX. Revisamos las palabras del Presidente Boric esta mañana en la inauguración del Congreso Futuro, en el que señaló, entre otras cosas, el miedo es adictivo. Pide dar espacio a agendas mediáticas positivas. Una crítica a los medios en una idea que tiene el Presidente de que la agenda debiese moverse más también hacia cosas positivas. Lo que por muchos medios, por muchas periodistas, puede ser considerado incluso una crítica o un atentado a la propia libertad de expresión, un acto de censura. El Presidente ha tenido varios episodios, ¿cierto? respecto de lo que él ve en torno a los medios. Camilo Morán, ¿qué te parece lo que plantea el Presidente? ¿Es válido, no es válido? ¿Tiene sentido? ¿Le hace bien, le hace mal? O sea, siempre es válido. Pero yo, sin querer caer, digamos, lo insoportable que podría ser buscar las características que él tuvo siendo oposición, era, digamos, creo que hay que reconocerlo. Era un parlamentario que andaba siempre enojado, siempre criticando, siempre buscando las cosas negativas del gobierno del Presidente Piñera. A nosotros nos tocó ser colega de él y yo te juro que nunca lo oí sonreír siquiera o tratar de buscar algo positivo. Pero considero que es válido que él haga este llamado. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo le explicamos eso a las personas que realmente se sienten inseguras y que ven cómo todo este tipo de casos le llegan a la puerta de la casa? Lo que ocurrió en Maipú, ya van seis niños durante... Desde diciembre a la fecha, y un montón de casos más que la gente lo empieza a percibir como cuando me va a tocar a mí. Por eso yo hacía referencia y alusión a la Academ del domingo recién pasado, que dice que el 54% de las personas cree que es posible o muy posible que ocurra en Chile lo que ocurrió en Ecuador. Entonces, cuando él dice, no hagamos comparaciones, somos países distintos, sí, pero la gente está percibiendo otra cosa. Entonces yo, claro, recojo el guante, seamos positivos, pero ¿cómo le explicamos eso a las personas en el día a día? ¿Es un reclamo válido, Rodrigo Rettig? ¿Es un reclamo válido el del presidente mal planteado? Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, Eduardo. Lo primero es tener empatía por las víctimas y por los familiares de las víctimas de los homicidios en particular respecto de los menores de edad que han fallecido. El segundo elemento a poner sobre la mesa para que discutamos es que, no obstante lo anterior, yo no puedo dejar de poner arriba de la mesa una carta que es la tensión de la emoción versus la razón. En la discusión pública y sobre todo en las campañas políticas, los políticos apuntan a la emoción porque con la emoción uno capta el interés de las personas. Pero la pregunta que surge es, en materia de políticas, políticas públicas, decisiones de este tipo, estados de excepción constitucional, donde se coartan los derechos y las libertades de todas las personas, no solo de ellos los delincuentes, sino de todos nosotros, ¿en virtud de qué yo tengo que tomar esa decisión? ¿De la emoción de seis menores asesinados respecto a los cuales tengo empatía? ¿O de la razón en donde se observa o se debe observar de que, por ejemplo, en enero del 2024, ¿cuántos homicidios hubo respecto a enero de 2023, enero de 2022? Y si tengo un disparo de un 300, 400%, yo sí me abriría, por ejemplo, a tener una perspectiva de establecer un estado de excepción constitucional. Pero un estado de excepción constitucional, que es lo que pide la derecha, es algo que es como medida de última ratio. Y como medida de última ratio, yo tengo que tener evidencia de que se está desbandando en materia delictual. Y con esto voy terminando esta introducción. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? El Consejo Nacional de Televisión, hace cuatro días atrás, sacó una nota en el Mercurio, o Hugo, el Mercurio hizo una nota del CNTV, en donde el CNTV mostraba preocupación. El CNTV es un organismo autónomo. Sí, el Consejo Nacional de Televisión. El Consejo Nacional de Televisión. Mostraba preocupación porque había entre octubre y noviembre del 2023 3.869 minutos de homicidios, balaceras, portonazos, entre otras particularidades. Y esto uno lo cruza con la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana de entre 2015 a 2019. Desde 2019 ya no se hace esta pregunta, pero se hacía la pregunta. ¿En virtud de qué usted, señora, señor, dice de que la delincuencia está desmadrada y desbandada en Chile? Y la mitad de la respuesta, el 50%, de lejos seguía como con el 15% de otra respuesta. El 50% eran las noticias de TV. Entonces, hay un correlato entre lo que dice el CNTV el 2023 con la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que analizaba entre el 2015 y el 2019 que las noticias de televisión tenían un impacto. Y para finalizar, yo no digo que aquí no hay un problema grave de homicidio. Siempre lo hemos dicho en este programa en particular. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar para evitar o para minimizar ese factor? Y yo creo que va en lo preventivo, más dinero y recursos a las policías y sobre todo más dinero y recursos al Ministerio Público. Luis Pardo, ¿los medios exageran la realidad y la sobreexponen? ¿Y ahí tendría eco el sentido de lo que plantea el presidente? ¿O el presidente se está metiendo en un área que no le corresponde, que es un poco inteligente? Siguiendo la línea de lo que analizaba Rodrigo, el verdadero correlato que hay que analizar es el de la realidad con lo que reproducen los medios. Y evidentemente la realidad nos está mostrando un incremento no solo de los homicidios, sino que de muchos otros índices que se han disparado en los últimos años, que es cierto, es un proceso que viene incubándose desde hace tiempo. Y creo que cuando digo que el presidente está desconectado de la realidad es porque un presidente que tiene la responsabilidad de enfrentar la principal crisis que vive el país, que es la crisis de seguridad, le empieza a echar la culpa a los medios, aunque tenga argumentos para hacerlo, está cometiendo un error que la gente va a leer como una forma de falta de empatía, de querer echarle la culpa al empedrado, más aún cuando como diputado y la coalición que hoy gobierna fue tremendamente negativa en términos de la legislación que hoy día ellos mismos están propongando, pero que así todos, muchos de sus parlamentarios votan en contra y salen las leyes de la agenda de seguridad con los votos de la derecha. Entonces el presidente debería ser mucho más cuidadoso en no echarle la culpa a los medios, sino que en concentrarse en la solución del problema y alinear en primer lugar a su coalición para que no hayan diputados comunistas ni diputados del Frente Amplio con un discurso distinto del que él está tratando de impulsar. Voy a entrar con Nátaly, pero me tomo de lo mismo y resulta que aquí la crítica no solamente viene desde la derecha, o las ideas en pro de seguridad no vienen solamente desde la derecha, hay una idea transversal que habla de activar o preparar o habilitar a funcionarios del Ejército o de las Fuerzas Armadas para tomar funciones en respecto de infraestructura crítica y que eso libere a Carabineros para hacer otras funciones. Escuchemos al diputado. Es una propuesta intermedia distinta al estado de excepción que ya se ha planteado y que permite a través de la ampliación de el concepto de infraestructura crítica que ya está vigente en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico incorporar como concepto de infraestructura crítica también a toda aquella zona urbana o rural que requiera oportuna y especial protección por razones de seguridad ciudadana. Ahí teníamos al diputado Soto, un diputado oficialista hablando de temas de seguridad. La seguridad, cierto, como gran tema también lo instala el oficialismo, Natalia. Esto no es una cosa que venga solamente desde la oposición o de los medios que el presidente le pueda incomodar. No nace solamente de la oposición, nace también del oficialismo. Sin duda, la seguridad es uno de los principios y diría uno de los derechos fundamentales para poder también ejercer parte importante de los derechos y yo creo que la izquierda no lo ha abandonado y estamos presentes en ello. Pero yo creo que en razón a los dichos del presidente tenemos que distinguir. Una cosa es la crítica que puede hacer el presidente en razón a los medios y yo creo que reflexionando, yo creo que es puntualmente algunos medios, no en general. Pero por otro lado son los hechos que yo en ningún caso he escuchado al presidente desconocer los hechos que están pasando en nuestro país, más bien decir que efectivamente hay que focalizar y hay que trabajar en ello. Yo lo he escuchado claramente en ese ámbito y por lo demás yo quiero hacer un énfasis. Los indicadores que se han aumentado en materia de seguridad son la sensación de inseguridad de la ciudadanía y los delitos más violentos. No así los delitos que venían constantemente en nuestro país. Ahora, efectivamente, más allá de esa distinción, hay una sensación en nuestro país que efectivamente es de que la seguridad tiene que ser el tema principal. Y a raíz de los hechos que hemos visto en Latinoamérica, sobre todo en Ecuador, yo no veo y para mí no es nada a lo mejor novedoso que en nuestro país se pueda alertar y que la sensación en la ciudadanía, en el ciudadano común y corriente, pueda alertar o tener sensaciones de mayor inseguridad. Pero sí me parece completamente irresponsable que el mundo político esté aprovechando esta ventana, esta ventana lamentable que se abrió en Ecuador para poder incidir y torpedear políticamente el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno, que ha sido incluso celebrado también por parte de la oposición a raíz de un tiralla floja que se dio, pero que se han podido llegar a puntos en común en materia de seguridad. Me pongo a pensar en las palabras del presidente que él dice, bueno, acá por enfoque también es positivo, porque el mío es adictivo, etcétera, etcétera. Ok, vamos a otro programa, vamos a otro programa. Son noticias positivas. De partida, el presidente de Dios es el principal promotor de noticias positivas. ¿Estamos creciendo económicamente? No. Falta pega, falta pega. Ahí cae más asentía, ahí cae más asentía. El panorama es bien complejo en el área de transparencia. Seis de sus ministros se reúnen con empresarios en la casa de un lobista. Entonces, tampoco es que uno pueda empezar a inventar conejos de sombrero y sacar noticias positivas de dónde las sacamos. Yo te puedo sacar una noticia positiva. Teatro Mil, Congreso Futuro. Para mí, dos noticias positivas de hoy día. Para ti. La inflación. La inflación se bajó a niveles que no se pretendía que bajaran y el crecimiento no fue negativo, sino que estuvo cercano al 0% o al 1%. ¿Y cómo va a celebrar, Rodrigo? Y lo anterior es Banco Central y Política Fiscal de Mario Marcel. Lo que implica comprender que este 2024, en razón de mismas instituciones como el FMI, el Banco Mundial, dicen que Chile va a crecer más de lo que tenían estimado crecer. Por lo tanto, ahí hay un punto bien importante. El gobierno, en virtud de una embarrada, entre comillas, de todo el espectro político que fueron los retiros del 3 en adelante, porque el primero y el segundo, al parecer, parece que estamos de acuerdo que la gente no podía salir a trabajar, que no tenía plata. Y ese costo de los retiros fue la inflación. Pero la inflación, si hubiera existido un gobierno irresponsable, habría seguido, se habría mantenido, habría aumentado. Entonces, ahí tenemos un punto positivo. Perdón, lo destacan como algo muy positivo el manejo de la inflación y la cifra de inflación que tuvo el ministro Marcelo. Yo creo que es un premio consuelo, Eduardo, porque hay que reconocer que ha habido una política fiscal ordenada por parte del ministro Marcelo. Pero el país viene con una crisis que se arrastra desde las reformas de Michel Bachelet, con una inversión que está en términos cercana a cero y en muchos periodos ha estado negativa. Eso se traduce en que el país no crece, en que no hay nuevas inversiones, en que no hay más empleo, y en que, en definitiva, todo lo que se le ofrece a la ciudadanía en términos de satisfacer sus necesidades sociales, que son muchas, es inviable. Y estamos alimentando futura frustración. Entonces, hoy día, conformarnos con que logramos bajar un poco la inflación y con que no vamos a crecer nada, pero es mejor que crecer negativamente, bueno, yo creo que es más bien un premio consuelo. Reconozco, sí, la austeridad o el compromiso con las reglas fiscales por parte del ministro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que, claro, no nos llueven noticias positivas, pero la de la inflación sí es positiva. Ahora, el ministro Marcel está nuevamente en el ojo del huracán porque no fue a Suiza para reunirnos con inversionistas. ¿Puedo complementar? La inversión extranjera, hasta octubre del 2023, era la cuarta más alta histórica de los últimos 20 años. Estamos esperando los datos de noviembre y diciembre para ver si sigue siendo la cuarta más alta o la más alta quizá, o bajó al quinto lugar o subió al tercero, etc. Entonces, ahí tú tenés dos datos económicos de relevancia. Inflación, política fiscal ordenada, inversión extranjera en niveles históricos. Pero esos datos, ojo, esos datos aparecen, nadie los oculta, se comentan. Yo escucho la radio toda la mañana, o sea, leo los diarios. Lo que pasa es que la percepción es otra. De hecho, lo acabamos de conversar, pero nadie va a hacer un programa completo respecto de eso cuando tienes, por ejemplo, y vuelvo sobre la cifra dolorosa de seis menores de asesinados desde diciembre a la fecha. O sea, es complejo. Camilo Morán. No, yo se lo doy a Rodrigo, pero ahí se acabó el programa y la gente se va a cambiar de canal además porque lamentablemente hay un problema de percepción y es lo que apela un poco el presidente de la República. Como cambiamos el chip, ya está bien, pero la gente percibe y se pone en el lugar de la familia de Anaí, por ejemplo. Y eso ocurre en todas las casas de Chile y está ocurriendo y por más que queramos buscar y los medios de comunicación se ponen del lado de la propuesta del presidente y le tratan de dar una vuelta positiva, se van a quedar con lo negativo porque lo negativo es lo que les está afectando. La inseguridad es una percepción que están sintiendo todos los chilenos y que por más que hagamos muchos llamados, no lo vamos a resolver, lo que necesitamos son medidas concretas y esas medidas no se están dando en Chile. Replique. Es que Camilo tiene razón, pero yo creo que no es lo uno o lo otro, no es lo que dice el presidente y no es tampoco únicamente lo que está diciendo Camilo, es un mix de ambas cosas y porque yo ha mencionado la tensión entre la emoción y la razón. Si yo hablo de pobreza y de gente que está bajo la línea de pobreza y no tiene que comer, yo le toco la fibra emocional a usted que está en la casa y le digo, mire, hay que imprimir más billetes para mejorar la economía y que la pobreza decaiga. ¿Usted qué me va a decir? Me está tocando la emoción y puede que tenga razón, Retic, pero técnicamente esa no es la solución. En materia de delincuencia pasa exactamente lo mismo. Yo le toco la fibra, seis menores de edad, soy empático respecto a esa familia evidentemente, hay que mejorar, pero ¿cuál es la solución? El gobierno del presidente de Retic ha mejorado en 5% la entrega más plata a Carabineros. El general director de Carabineros hace dos semanas dijo que esto es dignidad entre comillas respecto a la entrega de muchos elementos para mejorar la investigación de las policías y Carabineros de Chile. O la solución será un estado de excepción constitucional que a todos nosotros nos van a coartar nuestros derechos, no tan solo a los delincuentes de esas determinadas poblaciones. Y ahí está el meollo de la riqueza de la discusión pública. Hablamos de soluciones, hay una propuesta, se lo comentábamos recién y que tiene que ver con habilitar a personal militar para que se hagan cargo de la infraestructura crítica y así liberar Carabineros. Grupos de diputados y alcaldes presentan proyectos de reforma para habilitar el uso de las fuerzas armadas por razones de seguridad ciudadana y ojo que esto tiene respaldo desde el Partido Socialista hasta la UDI. Yo también lo respaldaría. ¿A ti te gusta la idea, Rodrigo? Sí, yo no soy contrario a que las fuerzas armadas tengan un rol en materia preventiva no de salir a disparar a los delincuentes sino que en materia de inteligencia como lo hace Suecia, por ejemplo. ¿En tu caso, Natali? ¿Qué te parece? Yo creo que son, cuando tenemos algo desconocido en nuestro país hay que evaluar también cosas nuevas. Pero a mí lo que sí me pasa es que de repente cuando hay un tema que es bastante bullado ahí aparecen todas las mentes creativas que en el fondo por tener una cuota de micrófono hay que decirlo dentro del paraguas político muchas veces hay propuestas que son completamente absurdas. Por ejemplo, yo he escuchado hablar a raíz de los casos que han pasado sobre todo en la quinta región en materia de la costa hablar de por qué no está más carabinero ahí y les quiero decir que existe la policía marítima hay un trabajo de por medio hay que ahí focalizar hay que trabajar entonces a mí me parece muchas veces que por sacar un rédito muy pequeño nos vamos del debate central. Pero esta medida ¿te parece absurda? Acabo de decir que en este caso cuando hay cosas que efectivamente hay que profundizar también se abre en arista para poder ver cosas que hay que ver sin duda el detalle y de repente porque también tenemos bastantes parlamentarios bien fantásticos hay que decirlo como hay que suponen creativos. Como todo en la vida. Mira, tengo otra idea para presentársela a Luis Pardo y a Camilo Morán esta viene del alcalde Carter perdón, del diputado Carter ahí sí que los carters se me confunden. Mira, color. El temor que estamos viendo en la población que Chile termine como Ecuador cada día es mayor y se suma a eso el inmovilismo del gobierno que parece no inmutarse con la muerte de menores de edad como pasó este fin de semana en Maipú. Necesitamos de forma urgente estado de excepción constitucional para la región metropolitana mientras estamos avanzando en la creación de este nuevo cuerpo militarizado antinarcotráfico estamos en un punto de no retorno son ellos o nosotros para mí es preferible que sean ellos los que estén en la cárcel o en el cementerio y no inocentes. Ya, evalúenme esta propuesta por favor es un cuerpo militarizado especializado contra el narcotráfico Luis Pardo lo plantea el diputado Udi Álvaro Carter A ver, primero yo coincido con el diputado Carter y difiero con lo que manifestó el presidente porque efectivamente lo que está pasando en Ecuador se inició con un proceso desde las propias cárceles muy parecido a lo que estamos viviendo en Chile nosotros lo hemos estudiado le entregamos al ministro de justicia una propuesta completa de reforma carcelaria porque efectivamente tenemos un serio problema de crimen organizado que está muy vinculado con la capacidad que tienen los carteles de operar desde las cárceles de tomarse las cárceles incluso como parte de su territorio en eso estoy de acuerdo con Álvaro Carter todas las demás propuestas el Estado el usar la ley por el lado de las instalaciones críticas que podría ser una solución pero que también podría ser una forma de estado de excepción enmascarado sin que las fuerzas armadas tengan los atribuciones y medios suficientes para poder dar un buen resultado creo que eso hay que evaluarlo muy bien porque nos puede resultar un boomerang los estados de excepción también tienen que ser muy bien evaluados porque pasan dos cosas acá es algo que demanda la ciudadanía y que por supuesto cuando se llega a situaciones en que es necesario hay que decretarlo pero hay que también respaldar el uso de las fuerzas legítimas en esos estados y no que saquemos a las fuerzas armadas a la calle con las manos amarradas y luego el estado de excepción que era la última medida que nos quedaba no funcionó yo estaría de acuerdo siempre y cuando hubiese un respaldo político transversal para hacer las cosas bien hechas ¿puede ser un boomerang Rodrigo Redick establecer esta idea que plantean los parlamentarios o incluso el estado de excepción y que después las fuerzas armadas simplemente no puedan hacer nada? el estado de excepción constitucional lo mencioné hace 10 minutos pero se lo reitero significa que usted que está en la casa le van a coartar derechos garantías fundamentales de los cuales usted es titular usted que no es delincuente por ejemplo el derecho a movimiento ¿qué pasa si se establece un toque de queda para no salir después más allá de las 10 de la noche usted que vive en las condes va a aguantar lo anterior de no poder salir ¿por qué le llevo esta discusión de la desigualdad del territorio? si usted toma la región metropolitana que era lo que pedía el diputado Carter y divide por comuna ¿sabe cuántos homicidios hay en los Varnetilla Vitacura y las Condes? cero cero por cada 100.000 habitantes en materia de homicidios si usted se va a comunas periféricas sube el indicador gravemente entonces la discusión pública va a permitir comprender de que en el sector oriente no va a haber estado de excepción constitucional y los que vivimos en las Condes vamos a poder ir a tomarnos un trago un viernes a las 11 de la noche pero el que vive en una comuna periférica no ¿qué conflicto van a hacer ahí? ¿nos van a poner este estado de excepción constitucional en toda la región metropolitana? yo mira respaldo esta es una discusión que viene desde noviembre de diciembre si no me equivoco con los alcaldes Palacios Carter y incluso se ha sumado a eso bueno varios alcaldes más pero hasta el gobernador Orrego yo creo que a situaciones excepcionales medidas excepcionales y creo que es importante y de hecho recuerdo perfecto las palabras del alcalde Carter cuando decreta estado de emergencia comunal le dice a sus vecinos bueno yo les pido ayuda a todos porque esto va a ser incómodo para todos instaló 15 checkpoint en la comuna en entrada y salida de la comuna y a todo el mundo lo fiscalizó me tocó pasar muchas veces por ahí habían filas de vehículos siendo fiscalizados y se los dijo a sus vecinos esto va a ser incómodo para todos pero tenemos que ponernos firmes de una vez por todas yo creo que en esa situación hoy día está la región metropolitana y prefiero que la autoridad le diga a sus vecinos a los vecinos de la región a lo menos la región capaz que esto tenga que irse extendiendo a lo largo del país y le diga todos tenemos que hacer un esfuerzo acá porque a los chorros los tenemos que apartar de nuestra sociedad libre yo creo que eso hay que hacerlo Nathalie Campuzano háblame por favor del potencial estado de excepción que plantean y de este cuerpo militarizado especializado antinarcotráfico que plantea el diputado Carter primero en razón al estado de excepción manifiesto mi desacuerdo porque comparto que lo dice Rodrigo acá hay una serie de libertades que se coartan por parte a todos los ciudadanos pero principalmente también focalizado que tanto nos ha costado y que hemos hace un ratito estuvimos hablando de indicador económico lo que es la economía que hoy día se reactiva en distintas partes del territorio por ejemplo yo soy de la región de Valparaíso y este es un momento crucial para la reactivación económica Santiago también es un pueblo importante de turistas que distintas pibes hoy día se están levantando entonces también cuando uno expresa una posición y sobre todo cuando viene del ámbito político tiene que tener la coherencia y también la responsabilidad de poder mirar toda la arista porque que fácil es decir estado de excepción pero el que toma la decisión en este caso es el estado de Chile a través de la presidencia de la república y tiene que mirar toda esta arista como tal sin duda no desconocemos que hay un problema de seguridad que también afecta lo que es el comercio turismo los servicios que existen y ahí yo creo que tiene que haber un plan un plan estrella de mejora que en este último mes se efectúe que se presente y que haya también consenso por la distinta alcaldía porque una cosa los alcaldes pueden proponer y pueden hablar muchas cosas pero siempre sabemos que los municipios que hay problemas que son de ejecución para el proyecto de la política pública que quieren implementar porque falta plata en definitiva en términos sencillos y por tanto creo que ahí el gobierno tiene que dialogar con los municipios para poder inyectar más presupuesto en ese ámbito Luis Pardo ¿puede ser finalmente peor el remedio que la enfermedad si se activara un estado de excepción en Santiago en la metropolitana? No, no yo creo que el estado de excepción es una medida valga la redundancia excepcional pero que estamos muy cerca de la necesidad de implementarlo no solo en Santiago sin embargo creo que es muy peligroso que sigamos debatiendo sobre medidas excepcionales y no avancemos en las medidas sustanciales para revocar y hacer retroceder al crimen organizado por ejemplo intervenir las cárceles por ejemplo establecer cárceles de alta seguridad con los regímenes de alta segregación que hay en Europa no es una cosa descabellada que estoy planteando ¿no es cierto? para poder empezar a controlar el crimen organizado por ejemplo lograr medidas más integrales hoy día efectivamente se le ha aumentado el presupuesto a Carabineros el parque automotriz de Carabineros que el 30% fue destruido durante el estallido de 2019 recién se está reponiendo que bueno ¿no es cierto? pero eso obviamente no es suficiente hay muchas otras cosas que se pueden hacer sin perjuicio de que llegado el momento hay que respaldar un estado de excepción pero respaldarlo todos porque si las fuerzas armadas son convocadas para ir a enfrentar medidas de seguridad interna como es en un estado de excepción y después va a pasar como ocurre hoy día que hay funcionarios todavía procesados por actuar incluso en legítima defensa como un cabo que repelió el ataque ¿no es cierto? en una carretera de unos terroristas en el estado de excepción de Arauco obviamente eso inhibe a las fuerzas armadas de hacer un buen trabajo en el evento de tener que asumir un estado de excepción Cambiemos de tema y hablemos de transparencia me lo preguntaba al comienzo del programa somos un país transparente ¿qué cree usted en su casa? Chile es un país transparente fíjese que habló el presidente del Consejo para la Transparencia que es un órgano autónomo él se llama Bernardo Navarrete lleva muy poco tiempo ejerciendo la presidencia de esa institución de ese organismo y ya está alertando que más de 1.100 chilenos al menos no podrán acudir a la institución ¿por qué? escúchenlo el inexplicable retraso en el nombramiento de dos de cuatro consejeros significa en la práctica que más de 1.100 chilenos cada mes no podrán acudir a nuestra institución para ejercer su derecho a acceder a información información que permitiría prevenir escándalos de corrupción como los que hoy se toman la agenda pública tenemos varios focos de problemas respecto del Consejo para la Transparencia hablo con Rodrigo Retti uno el déficit que se va a generar según lo que plantea Bernardo Navarrete ¿cierto? a partir de que faltan dos consejeros que no han sido nominados por parte del Ejecutivo para el Congreso luego porque el Consejo para la Transparencia está en pleno trámite en el Congreso la ley de transparencia 2.0 el presidente mandó unas indicaciones que no son para nada el gusto del Consejo para la Transparencia y dice que se retrocede entonces en un país en el que los ministros de Estado se juntan con empresarios en la Casa Lobista ¿no se oxigena más la transparencia? ¿estamos mandando buenas señales? No, yo creo que nos están mandando buenas señales en primer lugar lo de la comida donde Pablo Salaquet a mí me parece que fue un error garrafal y así lo critiqué el lunes pasado en este mismo programa de lo cual este gobierno se debe hacer cargo y por eso ya están cambiando las agendas pero habría sido esperable que hubieran cumplido con la ley cuando en la oportunidad que debían cumplir y sobre todo importante para los sectores progresistas de los cuales yo me siento orgullosamente parte porque cuando uno pide más dinero para el fisco más reforma tributaria para Plan Auge más reforma tributaria para educación más reforma tributaria para todas las necesidades sociales eso tiene que ir de la mano con una especie de seguro a la ciudadanía de que están utilizándose bien los recursos porque lo contrario el mensaje es como contraintuitivo bueno me piden más plata pero no hay transparencia está la corrupción entre otras cosas entonces para un gobierno de este color político debería ser central si no lo principal potenciar la transparencia y combatir la corrupción pero con todos los dientes que pueda tener mire el detalle que presenta Exante justamente respecto de esta arista de conversación en torno al Consejo para la transparencia el primero de enero el organismo dejó de sesionar por falta de quórum desde marzo de 2023 la moneda tiene pendiente nombrar el reemplazo de la consejera Gloria de la Fuente y en diciembre terminó su periodo Francisco Javier Leturia organizaciones civiles señalan que se pone en peligro la lucha contra la corrupción y el presidente del Consejo para la Transparencia Bernardo Navarrete explica lo que yo les decía hace instantes respecto del acceso a las causas Nathalie este gobierno que llegó con impronta de transparencia de hacer las cosas de cara a ciudadanía desde marzo del año pasado no es capaz de nombrar una persona para cubrir ese puesto de consejero o consejera no hay quórum para sesionar Sí, claramente esto no debiese ser un tema de hecho debiese estar resuelto a eso me refiero y claramente a raíz de todo lo que le ha pasado al gobierno en este último tiempo debiese poner mucho más énfasis yo espero que prontamente tengamos novedades de lo que va a pasar ahí y que efectivamente tanto para este consejo como también para la ciudadanía podamos tener señales claras de lo que va a suceder porque efectivamente es una institución que tiene que funcionar es esencial así está establecido incluso desde el aspecto constitucional también por tanto yo espero que prontamente tengamos los nombres y que no sigamos abriendo puertas que efectivamente se pueda incidir que el gobierno tiene algún tipo de o hace esperar que estos casos se puedan detener yo creo que el gobierno efectivamente debiese nombrarlo prontamente vemos que dijo el diputado Héctor Barría de la democracia cristiana respecto a esta materia ya van dos años de gobierno y no pueden seguir ocurriendo este tipo de situaciones porque los partidos de gobierno no se ponen de acuerdo no puede ser que aún continúen vacancias en diversos cargos de designación por supuesto por ejemplo en nuestra región de los lagos aún no se nombra el seremio de obras públicas aún no se nombra al seremio de bienes nacionales y con respecto a la contingencia no puede ser que aún no estén nombrados dos integrantes del consejo para la transparencia tiene un punto el diputado Barría faltan seremis por nombrar y no falta gente para el consejo de la transparencia Camilo Morán opinión que le parece que estamos esperando gente para el consejo de la transparencia y este ni siquiera puede asesionar en el mundo cuando se ha avanzado en leyes respecto al lobby a la transparencia ha sido justo detrás de hechos lamentables por ejemplo Perú fue el primer país de la región en tener una ley de lobby de transparencia justo después de lo de su presidente después fue México después Colombia cuarto Chile en el 2014 que ya tuvimos nuestra primera crisis respecto a la transparencia y esto en qué termina en la desafección de las personas con las instituciones hoy día eso lo estamos viviendo más bien de cerca y este tema de la comida Pablo Salaquet nos llega como un tirón de orejas bastante fuerte yo creo que acá bueno el presidente nos pedía ser positivos con este tipo de noticias no lo podemos hacer porque en definitiva acá hay un dejo de irresponsabilidad ya sea de él o del ministro Lizalde pero alguien acá tiene que decir oye nosotros tenemos que poner en carpeta los nombres para renovar el consejo de la transparencia y que esto funcione son las herramientas que tenemos lamentablemente no tenemos otra herramienta y hay una discusión respecto a una ley de transparencia 2.0 pero por mientras hagamos que funcione al menos lo que tenemos vigente y eso tampoco se está haciendo por lo tanto yo creo que acá hay un dejo de irresponsabilidad bien grande y en qué se traduce esto es en la mayor desafección de las personas con las instituciones incluso en materia de seguridad esto también afecta lo que pasa que además lo que levanta Bernardo Navarrete el nuevo presidente del consejo para la transparencia no solamente este punto sino que tiene que ver también con las indicaciones que el ejecutivo ingresó al congreso para la ley de transparencia 2.0 y miren lo que dice se está buscando debilitar nuestro control sobre las autoridades y plantea dos puntos en los medulares comillas nos quiere poner una condición que consideramos inaceptable y que daña la autonomía del consejo para la transparencia nosotros y explica nosotros nos comunicamos con las autoridades a través de instrucciones que explicitan qué pueden hacer y qué no hacer lo que quiere lo que quiere ser pasado a control de legalidad a través de la Contraloría o sea se quiere superponer a la Contraloría y lo otro que me parece muy importante dice es que se retiró una indicación acordada en 2018 para que las autoridades tuvieran la obligación de informar cuando se reunieran entre ellas entonces ahí está marcado en azul gracias equipo entonces ¿en qué quedamos? este es el yo no entiendo justo en el contexto en el que conocimos las comidas de Salaquet la lesión a la ley del lobby ministros que se reúnen con empresarios todo lo que se dijo que no se iba a hacer y que se iba a hacer bien sin cocina como se planteó hasta el hartazgo por este conglomerado político que hoy día gobierna se hace y además se debilita el Consejo para la Transparencia de esta forma Rodrigo Reding no hay una contradicción gigante entre lo que el gobierno dijo que iba a hacer y lo que está haciendo ¿qué quiere que te diga Eduardo? totalmente lamento leer lo que ahí aparece lo cual no tenía conocimiento de esa nota en particular me gustaría escuchar una explicación verosímil y plausible por parte del Ejecutivo que explicara porque muchas veces uno lee una nota y resulta que hay una razón potente y verosímil detrás de por qué se está tomando una determinada decisión desconociendo ese elemento y leyendo lo que estoy leyendo y lo que leíste tú claro uno arma como el mapa y dice todas las piezas calzas ¿no? y casi que no compartiendo lo que voy a decir yo pero sí en el contexto de la conversación casi que se llegaron al gobierno para defraudar y operaron todas las manejas para que eso pudiera fluir cosa que me parece que no es así pero esto levanta evidentemente la sospecha sospecha que debería quedar enterrada bajo tierra cumpliendo con la normativa y lo que está pidiendo el presidente para el consejo para la otra prensa y creo que en razón a esto el gobierno tiene que salir a profundizar por qué si efectivamente esto es así o no salir a explicar y también no solamente yo creo que el gobierno sino que también en este caso recordar que aquellos que también son parte del debate son nuestros parlamentarios los congresos que también tiene harto que decir recordar que lo de Salaquet empezamos con los ministros que efectivamente también lo dije que fue un error pero que es necesario también entender por qué se normalizó porque vemos que distintas aristas o colores políticos fueron parte de la casa Salaquet y como que todo entendían parece que no tenían que pasarlo por la ley del lobby entonces por qué se normalizó que no tenía que ser algo que efectivamente tenía que ser y eso me preocupa mucho más y ahora luego de esta nota yo creo que es necesario que se pueda despejar efectivamente qué se está pensando o con quién están dialogando también para llegar a esta conclusión lo que revisamos ahí que estaba destacado en azul son las palabras de Bernardo Navarrete el nuevo presidente del Consejo para la Transparencia que levanta esta información y dice bueno se está debilitando aquí la transparencia se está debilitando el acceso a la transparencia hay cosas que se han acordado desde el 2018 y que este ejecutivo ha presentado indicaciones para cambiar esa situación entonces uno dice no entiendo es difícil conectar o el presidente nos está guardando buenas noticias para el futuro no sé Luis yo creo que hay varias cosas primero la inoperancia del gobierno no solo no ha nombrado los dos consejeros o propuesto los dos consejeros para el Consejo de la Transparencia muchos seremis y cargos regionales como decía el diputado recién tampoco tenemos embajador en Ecuador hoy día estamos viendo lo que pasa en Ecuador y nos recuerda que no tenemos nombrado al embajador en Ecuador no tenemos embajador en Gran Bretaña o sea es un gobierno que habita los cargos como ellos mismos lo han definido y no los ejerce y eso es parte de lo que estamos viendo ahora respecto del Consejo para la Transparencia nuestro régimen de transparencia ha sido muy reconocido internacionalmente requiere ajustes y es muy mala noticia que el gobierno que anunció que iba a introducir indicaciones para mejorar la ley de transparencia las esté retirando o no las esté impulsando como se esperaba pero la acusación que hace el presidente del Consejo para la Transparencia es muy grave o sea decir que esto es deliberado que el gobierno está actuando deliberadamente para que no exista el suficiente control sobre sus órganos del Estado me parece sumamente grave y creo que tiene fundamento creo que efectivamente como decía Rodrigo da para pensar todas las piezas de aquí calzan y aquí el gobierno tendría que dar una muy buena explicación de todo lo que estamos señalando hablemos de quizás la imagen icónica respecto de poca transparencia las reuniones en la casa de Pablo Salaquet tras asesorías a empresas de Salaquet la complicada permanencia de Natalia Perientini como vicepresidenta del PPD el episodio se suma a otros traspiés que tuvo la dirigente como presidenta de la tienda hoy se espera que se aborde su rol en la empresa de lo vista ante las instancias partidarias hasta esta hora que estamos haciendo el programa estamos grabando el programa no hemos tenido ninguna novedad respecto de si sale o no sale Natalia Perientini de la directiva del PPD el viernes quiero contextualizar porque si la gente no lo sabe el día viernes CIPER Chile reveló que Natalia Perientini había recibido dineros de la empresa de Pablo Salaquet por comillas asesorías a distintos empresarios ¿cierto? cosa que ella había negado en un comienzo y que luego tuvo que asumir ante los hechos planteados por CIPER Natali o sea yo creo que a raíz de estos hechos uno puede empezar a concluir varias situaciones que pasaron en su momento desde las opiniones de la expresidenta del PPD en su momento hacia el gobierno hacia incluso lo que fue el frente amplio y también posiciones que eran directamente de algunas políticas públicas y que se estaban debatiendo dentro del congreso ahora por eso es importante informar porque cuando nos informa hoy día estamos todo en un manto de especulación donde podemos concluir que cada una de las palabras de la expresidenta del PPD podían tener una focalización o un interés de por medio a raíz de que ella recibía pago de esta asesoría no había en este caso se chocaban la intención o los intereses por parte de Natalia por tanto yo creo que es importante que cada uno y también para más allá de la buena fe o no yo creo que efectivamente a lo mejor hay conversaciones que se tuvieron que no hubo una cabida de conclusión que efectivamente afectara pero independiente de la buena fe o no que se actuó yo creo que todo desde que la ley se realizó en adelante que es anterior a los hechos que conocemos tiene que efectuarse conforme a la ley Natalia ¿qué te parece que además la ministra del interior que milita en el partido por la democracia sea la única de los seis minutos asistentes en que haya decidido no subir la reunión a la plataforma de lobby? yo entiendo que hay una solicitud por parte del presidente de la república donde es público que le solicita a su ministro que lo realice y entiendo que así la misma ministra lo debiese realizar y contando los detalles también de por medio yo creo que esto se debía haber hecho desde un principio no alargar tanto el asunto cuando uno en este caso comete un error por eso hablo que desde mi punto de vista yo creo que eventualmente los ministros actuaron de buena fe pero más allá de que ellos cometieron un error y estaba el momento de subsanarlo y alargar la temática o el problema no benefició a nadie y que el presidente como última rapididad se lo haya solicitado tampoco es bueno pero me parece acertado que lo estén realizando ahora pero el presidente tuvo una contradicción tremenda el presidente primero justificó las reuniones dijo que él había instruido a sus ministros para buscar acuerdos con lo cual desmintió anticipadamente la versión oficial de que no había habido diálogo en las reuniones y luego cita a los ministros para pedirle que lo suban a la ley de hoy aquí es que está más complicado el presidente más que los ministros son dos cosas distintas el presidente va a instruir siempre de que las distintas actorías de las distintas carteras tengan conversaciones con el mundo privado y eso está bien el tema el gran problema no es que hayan tenido conversación el problema es que no lo informaron a través del lobby pero él salió a justificar las reuniones diciendo que había instruido ¿Quién queda peor parado a través de esta historia de Salaquit? ¿Los seis ministros? ¿La ministra todavía por ser la única de los seis que dice no, yo revisé esto como pido el presidente y no hay ilegalidad no lo vamos a subir? ¿O el propio presidente que sale al otro día del escándalo a inmolarse por sus seis ministros a decir que él fue el que lo instruyó lo que planteaba Luis a decir hay que dialogar hasta que duela para una semana después poner freno de mano cambiar el tono llamar a sus ministros y decirle hey, revisen esto y subirlo a la plataforma de lobby? A todo el ejecutivo le llegan skills respecto a este caso esto es una gran una muy buena idea del presidente Boric de decir oiga ministros subsecretarios hay que dialogar hasta que duela sobre todo con el sector empresarial que es un sector tan importante que provee empleo que provee inversiones y es algo que debemos buscar como gobierno pero claro es una muy buena idea muy mal ejecutada porque evidentemente hay que cumplir con el estándar de la norma y todas las volteretas entre comillas que tú estás muy bien señalando Eduardo dan cuenta que no se cumplió con el estándar de la ley y respecto de lo peor gentil de Natalia el problema no es la asesoría de ella sino que el rol de ella que tenía o que tiene en el contexto de la asesoría prestada a Salaquette y a los empresarios porque ella es presidente o era presidente de uno de los partidos más importantes del gobierno tiene incidencia o al parecer podría tener incidencia respecto a los diputados del PP y toda la bancada de diputados del PP por lo tanto el llamado a ser responsable precavido cuidarse cuando uno autoriza a mí no me ha tocado ser pero el día de mañana voy a tratar de estar cumpliendo más allá de lo que me exige la norma sino que lo que ética moralmente es deseable el estándar que se debe cumplir es más allá de lo que te pide la norma sobre todo cuando en el mundo privado está tan en boca esto en el mundo privado el mundo privado no está dando ejemplo al mundo público todo esto de conflictos de intereses códigos de ética manuales de prevención de delitos es muy necesario que estén presentes en cada una de las empresas y en cada una de las reparticiones públicas más aún en las reparticiones públicas mira Camilo Morán el siguiente titular porque aparecen más antecedentes de todo el tiempo Quintana ¿cierto? estamos hablando del presidente del PP Jaime Quintana pide a Pierre Gentili más antecedentes por reuniones en casa de Salakiet según integrantes de la mesa le solicitó a la ex timonera del partido que entregue detalles de los encuentros y de los pagos del lobista esto fue el mismo que dijo que no se arrepentía de nuevo ¿ah? que iría de nuevo dijo ¿cómo fue? perdón Quintana dijo que fue y que iría de nuevo sí sí está bien yo creo que hemos estado todos hablando lo mismo dialogar hasta que duela claro muy bonita frase pero la ley de transparencia establece que cuando se juntan autoridades que toman decisiones y grupos de interés esto se debe transparentar en una plataforma que es la ley del lobby lo que pasa es que nadie nunca se ha ido preso por no transparentar esto en la ley del lobby y es por eso que la ministra del interior está en una especie de rebeldía acá con un tiradía floja en hay que transparentarlo sí o no y yo creo que el presidente le quiere poner un corte a este asunto y sacarlo un poco de la moneda para que hablemos de cosas positivas como él nos propone pero en definitiva es medio ridículo el seguir sosteniendo que no había que transparentarlo en la plataforma del lobby y lo hace la propia ministra del interior y acá hay cosas que nosotros le hemos discutido antes en este programa el frente amplio o voy a expandirlo un poco más a esta coalición de gobierno permanentemente se está disparando en los pies y creo que esto es una nueva demostración ¿por qué no mejor transparentarlo en la ley del lobby asumir que habían cometido un error y sacar el problema de la moneda hoy día siguen con el problema dentro de la moneda porque la jefa de gabinete insiste en que esto no había que transparentarlo en la ley del lobby anoche habló el presidente del partido comunista Lautaro Carmona respecto a esta materia ¿qué planteó el timonel comunista? veamos yo parto la base digamos de las definiciones que hacen los que fueron para mí digamos para mí digamos más allá si es o no en el rigor en detalle en la casa de un lobbyista lobbyista que se llama Zalaqués de apellido en temas que tienen contrapartes que son vinculantes con los temas es evidente que a lo menos se parece mucho al lobby claro es como el como el chiste tiene cola de león tiene melena ruge bueno me parece que es un león este tiene pinta de lobby pero o sea no hay como sacarle el kit al bulto Luis si yo creo que tiene razón acá es un tema más de prudencia porque incluso si le encontraran la vuelta para decir y fuera absolutamente cierto mira no discutimos temas de nuestra cartera con los representantes de la industria que regula nuestra cartera cosa bastante curiosa ¿para qué se juntaron entonces? ¿para qué se juntaron? ¿no es cierto? porque aquí hay que hacer una distinción también es distinto los ministros que se juntan con sectores regulados a los parlamentarios cuando van parlamentarios de todos los colores a esta cosa rara que hicieron de juntarse con empresarios de todos los colores a hablar de de no sé qué en ambos casos yo creo que lo prudente era registrarlo independientemente de que le encontraran la vuelta ahora con la ministra uno está en la duda porque a lo mejor está siguiendo la primera instrucción del presidente y no quiere acatar la segunda pero eso es un problema que nuevamente tiene que explicar el presidente que complejo porque claro da la idea que el ejecutivo se entrampa solo en estas cosas y después le pide a los medios noticias positivas pero perdón este escándalo es imposible de hacerle quiten la pauta si está ahí constantemente y además hay algo que es casi gracioso dentro de lo trágico todos desde republicano hasta el partido comunista como veíamos la doctora Carmona han condenado esta situación pasando por el presidente Piñera que también el fin de semana habla y bueno señala que lo critica pero resulta que todos lo han practicado alguna vez o sea es muy gracioso es como que los mismos actores se cambian de polera y vuelven a cometer lo que antes criticaron o después criticaron entonces es difícil para la ciudadanía creerle a los políticos se los planteo con profundo respeto con todo cariño con todo cariño y respeto Natalie Sí yo creo que lo que tú planteas es cierto o sea de hecho yo veía algunas imágenes a través de redes sociales recordar los hechos por ejemplo también la vinculación de Piñera y día también condenando este hecho entonces es bastante paradójico y no es que uno quiera apuntar con el dedo ahora los que están al frente sino que efectivamente tenemos una crisis institucional que se planteó fuertemente el año 2019 y pareciera ser que el mundo de la política no ha reflexionado de aquello y debiésemos dar señales constantes por eso yo planteo que efectivamente toda esta una o dos semanas que hemos hablado del tema del lobby debiese haberse detenido con lo más práctico que lo más práctico es lo que hizo el presidente en esta última instancia de decir a su ministro a ver qué pasó ya registe nuestro como corresponde y vamos partiendo dando el ejemplo porque después vimos que salieron salió todo de todos los colores políticos salió de derecha de izquierda bueno ahora una expresidenta de partido entonces pareciera ser que hay una costumbre de no informar y creo que eso está muy mal y ahí comparto con lo que dice Rodrigo muchas veces uno que está en esto anda curado de espanto anda con mucho cuidado porque en cualquier momento puede pasar algo pero uno se lo cuestiona y dice aquí incómodo están en esta situación pero muchas veces a raíz de todo lo que pasa mejor estar así que en este caso que algunos se pasen de listo veíamos el titular de lo que había planteado el expresidente de Sebastián Piñera lo de las malas prácticas ahí está muchísimas gracias malas prácticas dañan el diálogo entre el sector público y sectores de la sociedad dijo el presidente Piñera este fin de semana uno de los que salió al paso de las declaraciones del expresidente Piñera fue el diputado del partido comunista Luis Cuello veamos me parece muy sorprendente que el expresidente Piñera esté entregando consejos o lecciones sobre transparencia y prioridad creo que acá hay una memoria muy corta se olvida el expresidente que bajo su gobierno se aprobó y tramitó la corrupta ley Longueira que entregó el mar a siete grupos económicos a siete familias mediante el cohecho de parlamentarios de su coalición ahí está el diputado Cuello Rodrigo que se acuerda de Longueira que ha hecho muchas noticias sobre todo la semana pasada por lo de la comisión de pesca y empieza el ping pong político no pero usted no pero es que él no pero es que nosotros aquí vamos a llegar con esta discusión permítame defender a Sebastián Piñera no obstante yo soy de otro color político me parece que él todos los errores que puede haber cometido ok ocurrieron recordemos incluso lo del Banco Talca cuando era un joven empresario al inicio de su carrera pero él fue presidente de la república dos veces y como tal tiene la autoridad para poder emitir una opinión en un asunto tan relevante como el que estamos hablando y además que tiene razón en lo que dice el presidente Piñera por lo tanto lo que hace el diputado del Partido Comunista es entrar a la disputilla política de que mira tú hiciste lo anterior y por tanto no puedes hablar yo creo que efectivamente Piñera puede haberse equivocado en algún momento de su vida pero tiene toda la autoridad para poder emitir una opinión respecto de este punto opinión que yo comparto además por cierto Camilo yo completamente de acuerdo con lo que dice Rodrigo creo que el presidente Piñera se ganó la autoridad para poder refrescarnos un poco la memoria si no nos está diciendo nada tan novedoso tampoco además que siendo honestos en el primer gobierno del presidente Piñera es cuando se promulga la ley de transparencia que nos rige hasta ahora y que todas estas personas se saltaron por no registrarlo en la ley del lobby entonces yo creo que siempre hace bien y este tipo de opiniones como las que tuvo durante el fin de semana el presidente Piñera son un poco las opiniones que le hacen bien al país cuando el presidente de la república he insistido harto con hablar positivamente quiere ese tipo de cosas yo creo que opiniones de los expresidentes están digamos en la línea de lo que todos estamos planteando y tratando de buscar soluciones yo creo que son las correctas y creo que claro caer en esto de discutir la disputa del partido comunista contra el presidente Piñera creo que es caer un poco bajo Natalia ¿qué te parece la respuesta del diputado Cuello? a mí me parece interesante y comparto lo que indica porque creo que personas como Sebastián Piñera empiezan a chacrear el debate efectivamente ahí ya hemos condenado acá hay una unanimidad de entender lo que sucedió fue un error pero efectivamente que Sebastián Piñera venga a darle lecciones al gobierno del presidente Boric entendiendo todo lo del primer periodo y su segundo periodo como presidente fueron mucho más gravosas ahora yo creo que acá hay que hacer una distinción y quiero ser súper autocrítica yo adhiriendo a este gobierno lo que tenía el presidente Sebastián Piñera en su gobierno era un buen manejo comunicacional frente a los conflictos que tenía acá lo que hemos visto y hay que ser y en esto soy súper objetiva hay un mal manejo por parte del gobierno cuando hay unas crisis de distintos motivos que existen que han existido se ha manejado no de la manera más eficiente como tal por tanto eso no quiere decir que en lo sustantivo lo que ha pasado con este gobierno sea mucho más gravoso por tanto yo sí hablo desde mi punto de vista que al que Sebastián Piñera quiera hablar desde una perspectiva como de Blanca Paloma frente a esto me parece un error y que de alguna u otra manera el debate se va para otro espacio y lo echarpea Luis Pardo no sé a qué se refiere Natali con más gravoso porque durante los dos gobiernos del presidente Piñera no hubo ningún evento comparable con el desfalco de las fundaciones no hubo ninguna sanción ni por el contrario fue recientemente hace un par de semanas salió ya totalmente sobreseguido de la acusación que le hizo precisamente el partido comunista por el caso Dominga y no hubo ningún problema de ley de lobby como el que estamos viviendo ahora que es agravado por el hecho del discurso que el actual gobierno sostenía en esta materia entonces uno puede tener una buena o una mala opinión del presidente Piñera y es legítimo que quienes son oposición lo critiquen pero que digan que el problema de este gobierno nuevamente vemos la misma mecánica del presidente o sea este es un problema comunicacional un problema de los medios ¿no es cierto? y la realidad es que los seis ministros de este gobierno vulneraron la ley de lobby e hicieron algo que jamás pasó durante ninguna de las dos administraciones del presidente Piñera ¿coincides con la mirada de Nathalie Rodrigo? el presidente Piñera tenía un muy buen manejo comunicacional en su gobierno lo que permitía aplacar un poco las crisis o las polémicas y versus este gobierno que según lo que plantea Nathalie es como parece el talón de Aquiles el problema comunicacional yo creo que efectivamente en materia comunicacional en el gobierno anterior se tuvieron mejores resultados bueno en el gobierno anterior tampoco recuerdo lo que muy bien dice el ex diputado que hayan existido hechos similares y que hayan generado una coyuntura alrededor de esa temática que no ha soltado al gobierno del presidente de Oritz casos de fundaciones ahora cuánto tiempo más vamos a hablar del tema del lobby y por tanto uno tendería a concluir de que efectivamente había una mejor una mejor temática comunicacional en el gobierno del presidente de Cedatien Piñera pero yo reitero que Piñera como ex presidente y no tan solo tiene la autoridad para hablar tiene el deber de hablar de estos temas que un ex presidente de la república independiente del color que sea esté a través de su opinión abonando a que mejore una pata del sistema de transparencia y esta temática que estamos hablando me parece positivo usted como que lo añora no no para nada mi presidente Gabriel Boric hoy mi presidente también fue Cedatien Piñera porque creo que no creo en eso de que el presidente de un color es solo presidente de todas de las personas de ese color determinado fue mi presidente yo no voté por él en Piñera 2 si voté por él en Piñera 1 pero hay que rescatar la política tiene que salir de esta pelea de Colo-Colo versus Universidad de Chile ojalá podamos hacer una selección nacional ojalá podamos hacer una selección nacional de todos los colores y que ese equipo juegue a favor de Chile para que tengamos mejores resultados en todo hay buenos jugadores como para hacer una selección de políticos yo creo que sí yo creo que podemos hacer un all-star game un all-star game si me permite yo comparto lo que dice acá lo que se indica evidentemente no existieron hechos con lo que hoy día conocemos porque el caso de sus fundaciones está ahí acá y también se dan a conocer hechos que incluso se arrastran del gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera pero sí quiero recordar hechos cuando en este caso se registró o la prensa también instaló y informó del viaje que se tuvo con los hijos a China entendiendo que los hijos tenían negocio importante a China y que es China nuestro principal socio estratégico en materia económica entonces hay un sinnúmero que puede estar toda la tarde pero yo creo que tampoco es la línea por lo menos mía de estar equiparando o en este caso apuntando lo que quiero decir es que efectivamente Sebastián Piñera no es la mejor persona que viene a dar como instrucciones o principalmente hacer reflexiones de lo que puede ser un gobierno que esté con la bandera y la transparencia Sí, sí yo creo que aquí sea alguien perdón pero los hijos de Piñera estaban en la nómina oficial es crítico los hijos de Piñera estaban en la nómina oficial de un viaje que podemos yo tampoco me gusta que hayan ido pero hasta ese momento los presidentes viajaban con su familia en ese tipo de viajes de Estado pero estuvieron sentados en la mesa con el gobierno o con el gobierno bueno, sí me parece cuestionable de todas maneras pero es distinto a la magnitud porque tú dijiste menos gravoso o sea yo no encuentro que haya nada más gravoso que estas dos cosas que estamos analizando respecto a este gobierno como para decir el presidente Piñera no tiene derecho a opinar porque tuvo hechos más gravosos perdón pero es que yo creo que hay un punto que tenemos puntos distintos pero el diputado Cuello recuerda la ley de pesca y ahí tenemos parlamentarios presos el senador estuvo preso la diputada Marta Isassi o sea ahí tenemos una causa y tenemos sentencia y esa ley la promulgó el presidente Piñera de la cual además Pablo Longueres se siente muy orgulloso según dijo la semana pasada a mí es cosa que me llama la atención porque aquí todos critican y está perfecto que la crítica a esto de Sabaquet sea transversal me parece perfecto pero todos critican pero se avanza poco la ley de transparencia 2.0 está empantanada en el Congreso las indicaciones que se apuntan desde transparencia dicen que son malas luego cuando hay que hacer reformas por ejemplo a poderes como los notarios también eso no avanza ¿por qué? porque se sabe que hay un alto número de parlamentarios que están emparentados con notarios que son conocidos de amigos de familia de entonces cuando dices todos se conocen y estas cosas realmente no avanzan hay que poner las acciones donde se pone la crítica porque si no es puro slogan puro discurso Camilo Morán yo creo que claro tú le das en el clavo al problema puntual que estamos teniendo yo creo que es un problema de falta de liderazgo y perdóname que lo diga porque puede sonar muy a crítica o política o a buscar el empate pero yo creo que estamos en una crisis de falta de liderazgo en el propio gobierno fíjense que cuando estábamos hablando del Consejo de la Transparencia yo saqué mencioné al Ministro Secretario General de la Presidencia porque probablemente si no es el presidente quien reacciona a poner los nombres para el Consejo de la Transparencia pueda funcionar bueno para eso hay un ministro Secretario General de la Presidencia que podría decirle oiga presidente antes que se vaya de viaje tenemos que ver una terna proponerse al Senado hay que votar porque esta cuestión tiene que funcionar porque estamos en un problema de transparencia hoy día y creo que sería una muy mala señal que nosotros estemos entrampando esta discusión y eso probablemente lo podríamos ver en todos los casos y probablemente sea una una conversación que no nos guste mucho pero si vaya que tenemos un problema de falta de liderazgo ¿cuántos partidos son los partidos de gobierno? ¿cuántos partidos hay? que este es el problema porque hay un problema de hay mucha gente todos estos cargos supone poner de acuerdo una coalición que tiene dos miradas distintas no solo pasa con la seguridad también pasa por ejemplo el embajador de Gran Bretaña vamos a nombrar a alguien que sea pro acuerdos de libre comercio vamos a nombrar a alguien tipo el subrey que tuvimos ¿no es cierto? en definitiva es un gobierno que le cuesta ponerse de acuerdo en temas que son centrales para el país ¿cómo no van a ver personas dentro del conglomerado o ponerse de acuerdo para presentar los sucesores o los potenciales sucesores a esos cargos en el consejo de transparencia Natalia? yo creo que acá lo hablamos en el anterior panel es un error el retraso yo creo que efectivamente siempre estar con un espacio esté descabezado sufre consecuencia un determinado servicio o el espacio pero yo creo que a pesar recordar que como nace este gobierno gana ¿no? y lo que hace abre la puerta a lo que el sector de la ex concertación o la mayoría y a pesar de que previamente no se tenía un diálogo o un acuerdo de ser gobierno en conjunto pudo cuajar ¿no? y yo creo que las diferencias pueden existir y yo creo que así todos han podido subsanar esa diferencia y se ha podido gobernar para que tengamos claro también el panorama porque acá no es que lleguemos todos juntos sino lo que se hizo fue de parte de nosotros como Frente Amplio abrir el espacio a lo que es el sector de la ex nueva mayoría hoy día socialismo democrático y evidentemente hay posiciones que son diversas por eso no estamos en la misma no somos hoy día lo mismo pero sí lo que tenemos claro y así yo he podido hablar y este fin de semana estuvimos nosotros como Convergencia Social y en este caso yo como Comité Central pudimos hablar de lo que es la unidad de la izquierda y el progresismo y se entiende que hay un ánimo para ello y yo creo que este segundo tiempo también requiere ese ánimo para el gobierno oye veíamos las declaraciones del diputado Cuello del Partido Comunista veíamos las declaraciones de Lautaro Carmona presidente del Partido Comunista este fin de semana se vivió la fiesta de los abrazos una fiesta tradicional del Partido Comunista y ahí estuvo por supuesto el presidente Boric quien llamó a la unidad y disciplina de cara al segundo tiempo del gobierno en la instancia también destacó la labor de la ministra del Trabajo Janet Jara militante comunista con muchos críticos dentro del Partido Comunista por estas reuniones fue el presidente a defender a la fiesta de los abrazos creo que había detector de metales para no meter cuchillo porque los abrazos eran puñaladas dijo que estaba batallando y que tenía una paciencia casi infinita la ministra Janet Jara para lograr el acuerdo en la famosa reforma de pensiones el presidente le pide disciplina a los comunistas en la fiesta de los abrazos Camilo Morán ¿qué te dice aquello? Insisto yo creo que acá hay un problema grave de falta de liderazgo creo que dentro del gobierno hay ni siquiera dos almas yo creo que hay hay más almas y eso lamentablemente y digo lamentablemente porque yo también pienso como tú Rodrigo el presidente de la república el presidente de todos los chilenos y todos quisiéramos que le vaya bien porque cuando el presidente le va bien y esta es una frase que en el gobierno el presidente la repetíamos mucho y vaya que se burló el frente amplio de ella cuando el presidente de la república le va bien a Chile le va bien pero acá hay una yo creo que Natalia decía que cuajó una coalición yo creo que esta coalición no ha cuajado todavía están reuniendo los ingredientes y eso lamentablemente los chilenos en el día a día lo percibimos Rodrigo ¿qué te parece que el presidente vaya a pedirle unidad o disciplina al PC en la fiesta de los abrazos de cara al segundo tiempo? es lo que tiene que hacer como presidente de la república y como jefe entre comillas de toda la coalición que lo apoya evidentemente se maximiza la opción de un buen gobierno en la medida de que los 10 12 partidos que componen el oficialismo estén todos detrás de un mismo objetivo se dificulta cuando lo anterior no se cumple entonces el presidente de la república está haciendo un llamado que me parece atendible y dicho eso las dos almas son evidentes la piedra angular de la política son las ideas la idea madre del progresismo es una socialdemocracia y en esa búsqueda hay gente de la izquierda más radical que piensa que hay que matar el capitalismo por ejemplo no sé si se acuerdan la frase del mismo presidente hay que superar el capitalismo y la verdad que no hay que superar el capitalismo el capitalismo es la forma de gobierno que más prosperidad le ha dado a la humanidad el punto es que hay que hacer un capitalismo con características distintas del que rige en Chile desde el año 73 en adelante y ahí se confunden y ahí contaminan agua abajo toda la discusión porque claro el PC y el Frente Amplio hay que superar el capitalismo cuando el estado de bienestar nórdico es capitalista ¿se entiende? entonces por eso es tan importante hablar de las ideas por chiquillos porque cuando uno tiene el mapa claro agua abajo todo escurre con mayor facilidad y no son pocas las voces que dicen que las dos almas no están solamente en el conglomerado sino que esas dos almas también están dentro del propio presidente si tú me permites muy cortito no te cerramos contigo tengo que cerrar muy cortito acá no hay que desconocer que las izquierdas y las derechas están en una discusión filosófica profunda del siglo XXI y en razón a eso me refería de cuajar ustedes lo pueden ver en la derecha con republicano nosotros lo podemos ver de lo que puede ser el socialismo democrático y el Frente Amplio o el PC pero efectivamente hoy día desde que me hago cargo del mundo progresista y la izquierda se requiere pensar qué es lo que pensamos para este siglo XXI y ahí no es discrepancia pero yo creo que tenemos que entender cuál es el modelo que queremos efectivamente hay un modelo que no se puede utilizar por las consecuencias o lo que sabemos que ya ha fracasado dentro a nivel mundial pero sí por ejemplo podemos pensar en un neodesarrollismo que es algo que es bastante importante que tenemos que entender también las lógicas de nuestro país a dónde estamos situados en Latinoamérica cuál es el rol de Latinoamérica frente a ello y es una discusión larguísima pero se debe dar y para dar respuesta porque si no vamos a estar todo el rato ahí vamos a abordar esa conversación esa discusión en el futuro sin lugar a dudas por ahora señoras y señores los invito a vivir el tiempo musical los mexicanos de Café Tacuba en la cortina del tiempo musical en donde le pedimos a nuestros invitados una referencia musical algo que esté vibrando en sus corazones o en sus mentes el día de hoy comenzamos con Camilo Morán Camilo ¿qué canción nos ha traído? dejémosla que suene que suene porque es una canción que es bastante conocida creo yo entusiasta agradable pero la verdad es que esconde detrás de ella una letra que habla de la violencia en las calles de distintas ciudades del mundo creo que es un poco lo que estamos viviendo la comparación que a algunos no les gusta a otros sí les gusta de lo que ha ocurrido en Ecuador en el resto de Latinoamérica y lo que está ocurriendo en Chile nos hace prender la ampolleta hacer un llamado a atención y la música siempre ayuda en ello la calle y además la habilidad creo yo de la política de poder interpretar lo que pasa en las calles finalmente el humor de la sociedad la temperatura de la sociedad la calle Juan Luis Guerra con Juanes en el videoclip lo veíamos ahí la canción de Camilo Morán Luis Pardo director ejecutivo del Instituto de Libertad ¿qué canción nos ha traído Luis? escuchémosla también porque creo que la letra es sugerente póngala señor director mire León Vieco Los Saliris de Charlie una canción que el presidente me acordó mucho en campaña sí pues sí y en una parte más adelante dice menos mal que nunca la tenga experiencia de robar menos mal que nunca la tenga experiencia de mentir somos de los grupos Los Saliris de Charlie bueno yo creo que esta canción refleja algo que la ciudadanía está entendiendo hoy día y es que la capacidad de mentir la capacidad de robar la capacidad de corromper la capacidad de mal usar los cargos públicos es un problema que tiene que ver con el ser humano no hay un grupo angelical que esté excluido con una superioridad moral frente al resto sino que es una característica del ser humano y nosotros como sistema político tenemos que ser capaces de combatirla rechazarla sancionarla sea el color que sea quien incurra en estas cosas creo que es la oportunidad que nos deja es una de las pocas cosas buenas que nos va a dejar este gobierno que por lo menos la presunción de que eran distintos creo que está ya ampliamente superada en la opinión pública no existen los distintos no hay un grupo angelical que tenga una superioridad moral lo que nos plantea Luis Pardo recordándonos que al salir de Chale que sonaba la campaña el presidente muchísimo queremos ya un presidente joven que ame la vida que enfrente la muerte una canción que hacía mucho sentido bueno Natalie Campuzano consejera regional de Valparaíso ¿qué canción nos has traído tú? yo pensando en Latinoamérica justo lo que estaba indicando hace un ratito a donde estamos situando donde estamos nosotros tenemos que saber para poder reflexionar también lo interesante lo importante que es nuestro territorio latinoamericano que lo está pasando bastante mal con lo que pasó en Ecuador lo que vimos en Guatemala lo que está pasando la dificultad económica la crisis que tiene Argentina y hoy día nuestro país que sin duda también no hay ánimos de llegar a acuerdos a raíz de la reforma de pensiones tributaria etcétera y creo que esta canción nos dice lo importante que somos lo que entregamos al mundo y lo lindo que somos que de repente se nos olvida y muchas veces nosotros mismos nos menoscabamos como latinoamericanos y que acá hay buena política y se debe defender la democracia que también habla de esto de la democracia y también las entidades propias de nuestro territorio así que yo creo que es una de las canciones más lindas que he escuchado así que la invito a escuchar Latinoamérica de Calle 13 de Calle 13 con Residente a la cabeza y mi querido Rodrigo Rettig a prepararse porque aquí puede pasar cualquier cosa y cualquier cosa va a pasar porque te traje cumbia hoy bien a diferencia de otras semanas que traía otras cosas hoy día traigo cumbia un grupo nacional que se llama Villa Cariño y la canción se llama Antes que tú te mueras que es dirigida a los abuelos y abuelas de este país porque esta letra habla de ojalá que tengan buenas pensiones nuestros abuelitos y en el contexto de la reforma previsional es importante entender una cosa y escuchen muy bien lo que voy a decir capitalización individual es harto mejor que el reparto pero una mezcla bien hecha de ambos es lejos mejor que cualquiera por sí solo y esto es lo que la derecha nunca entendió en todos los países hay una patita de reparto pero la derecha cuando uno habla de esto dice no reparto fracasado claro solo reparto si tenemos un sistema solo de reparto va a fracasar como ha fracasado en otros países pero si tenemos una patita de reparto dentro de un sistema mayor como todos los países desarrollados eso va dirigiendo el timón del buque hacia mejorar las pensiones de nuestros abuelos y abuelos así que esa canción quería traer para recordar de que la reforma previsional es algo muy importante en la discusión pública hoy día que suene fuerte antes que tú demueras de Villa Cariño para irnos a una pausa comercial regresamos de inmediato con más tiempo violento no se vayan Hacemos tiempo violentos en las pantallas de VX como cada noche junto a grandes invirados y además junto a ustedes desde sus casas despedimos con 10 segundos de libre disposición comenzando por Camilo Morán ex diputado de Renovación Nacional Camilo adelante Muchas gracias yo quiero ocupar mis 10 segundos para despedirme y mandarle un fuerte abrazo a todos los vecinos de Colina del general en retiro Claudio Arias que lamentablemente falleció en el combate al incendio ayer domingo en la comuna de Colina él era el director de seguridad pública de la municipalidad y era general en retiro de carabinos como tú bien dices a él a su familia por supuesto a todos los vecinos de Colina y a los funcionarios municipales también que han trabajado sin parar con estos incendios muy bien Camilo muchísimas gracias por esas palabras muy importante Luis Pardo 10 segundos desde ahora ya quiero pedirle al presidente y al gobierno que se concentren en la lucha contra la delincuencia más que analizar a los medios y hacer comparaciones con otros países busquemos lo mejor de otros países para derrotar la delincuencia y el crimen organizado en Chile gracias Luis por habernos acompañado también director ejecutivo del Instituto Libertad Nathalie Campuzano militante de Convergencia Social consejera regional de Valparaíso 10 segundos desde ahora ya si estamos en un momento muy importante para hablar de pensiones lo que está esperándose mucho tiempo la ciudadanía nuestros adultos mayores las personas mayores y yo creo que hoy día el gesto que ha dado el gobierno de poder en este caso llegar a acuerdos mostrar también lo que la contraparte ha querido creo que es un paso importante para que la otra parte ceda y podamos votar y tener nuevas pensiones 28 segundos Nathalie le puse es que vengo poco Rodrigo Rettig desde ahora ya me sumo a las palabras de Camilo Morano mi respeto a los funcionarios municipales de Colina en particular a la familia del ex general que ha fallecido combatiendo el fuego y también a los bomberos necesitamos funcionarios públicos con esa dedicación para el bienestar de todos gracias Rodrigo por tus palabras también nuevamente las adherimos abrazo Rodrigo que estén muy bien buenas noches Nathalie Campuzano gracias por habernos acompañado que estén muy bien Luis Pardo lo mismo un abrazo Camilo Morano hasta la próxima gracias por venir nos vemos buenas noches a ustedes en su casa gracias por acompañarnos tiempos violentos hasta la próxima chao